Por otro lado, la periodista Nancy Passos se refirió a Patricia Bullrich y ¿sabés lo que le dijo? Que se haga cargo de lo que sucedió. Bueno Alejandro, pero esta tipa es una periodista militante, seguramente ensobrada. ¿Qué se puede esperar de una burra acá más que un pezoñazo? Por favor, la escuché. Completamente fuera de la realidad esta mujer. Sí, la verdad que no tienen vergüenza. No tienen vergüenza. Ahora, Patricia Bullrich es la culpable porque eligió a Grindetti, claro. Imagínate, la culpa la tiene Patricia ahora. Pero si la seguridad de las personas de Provincia de Buenos Aires está a cargo del gobierno provincial, querida, dirigite a Kicillof, sos otra mamarracha acá, como todas las K, unas mamarrachas. Cómplices de la delincuencia y de la corrupción llevada a cabo por este gobierno. Este gobierno de ineptos, de delincuentes y de descarados.